Diabólica de las noches, de declarador, la obra del espanto, un encuentro con la literatura del género fantástico, novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal, quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez. Primera parte, el comienzo, capítulo primero, como el maldito y fugaz destello de explosiones solares que solo impresionan borrosamente los ojos de los ciegos, el comienzo del horror pasó casi inadvertido, de hecho, fue quedando olvidado en la locura de lo que se vino después y quizá no lo relacionó de ningún modo con el horror mismo, era difícil de juzgar. La casa era alquilada, acogedora, hermética, una casa de ladrillo colonial, cubierta de hiedra en la zona de Georgetown en Washington, D.C. Al otro lado de la calle, había una franja de campus perteneciente a la Georgetown University, detrás, un escarpado terraplén que caía en pendiente vertical sobre la bulliciosa calle M, y más lejos, el fangoso río Potomac. El primero de abril, por la mañana temprano, la casa estaba en silencio. Chris McNeil se hallaba incorporada en la cama, repasando el texto de la filmación del día siguiente. Regan, su hija, dormía en su habitación, al final del pasillo, y los sirvientes Willie y Carl, ambos de edad madura, ocupaban una estancia, contigua a la despensa en la planta baja. Aproximadamente a las 12.25 de la noche, Chris apartó la mirada del guión y frunció el ceño con perplejidad. Oyó ruidos extraños. Eran raros, apagados, agrupados rítmicamente. Un código insólito de golpecitos producidos por un muerto. Curioso. Escuchó durante un momento y luego dejó de prestar atención, pero como los ruidos proseguían, no se podía concentrar. Arrojó violentamente el manuscrito sobre la cama. Dios mío, qué fastidio. Salió al pasillo y miró a su alrededor. Parecían provenir del dormitorio de Regan. ¿Pero qué estará haciendo? Caminó lentamente por el corredor y de pronto los golpes se oyeron más fuertes, más rápidos. Al empujar la puerta y entrar en la habitación, cesaron de pronto. ¿Qué diablos pasa? La niña de 11 años dormía, firmemente abrazada a un gran oso de felpa de ojos redondos. Arruinado. Descolorido después de muchos años de asfixiarlo, de cubrirlo de tiernos besos húmedos. Chris se acercó suavemente al lecho y se inclinó murmurando. Rax, Rax, ¿estás despierta? Respiración rítmica, pesada, profunda. Chris paseó la vista por el cuarto. La débil luz del pasillo llegaba a mortecina y se astillaba sobre los cuadros pintados por Regan, sobre sus esculturas, sobre otros animales de felpa. Está bien, Rax, la vieja mamá ya se va. Dilo, que la inocencia te valga. Y sin embargo, Chris sabía que ese comportamiento no era propio de Regan. La niña tenía un temperamento muy opaco. Entonces, ¿quién era el bromista? ¿Algún tipo muerto de sueño que trataba de silenciar los ruidos de las cañerías de la calefacción? Cierta vez en las montañas de Bután, había pasado horas y horas contemplando un monje budista que meditaba acuclillado en la tierra. Al final, creyó verlo levitar. Quizás, al contar la historia a alguien siempre añadía, quizás. Y quizás ahora también su mente, esa incansable narradora de ilusiones, había exagerado los golpes. Pues no, los he oído. Bruscamente lanzó una mirada al techo. Allí, leves rasguños. Ratas en el altillo, Dios mío, ratas. Suspiró. Eso era. Colas largas, golpe, golpe. Se sintió extrañamente aliviada y luego notó el frío. La habitación estaba helada. Avanzó lentamente hasta la ventana. Comprobó si estaba cerrada. Tocó el radiador. Caliente. ¿De veras? Desconcertada. Volvió hasta la cama y puso su mano sobre la mejilla de Regan. La tenía suave como de costumbre y ligeramente sudorienta. Debe de estar enferma. Miró a su hija. Su nariz respingada y su cara pecosa. Y en un rápido impulso de ternura, se agachó y la besó en la mejilla. Te quiero mucho. Susurró. Luego regresó a su dormitorio y a su libreto. Lo estudió durante un rato. La película era una segunda versión de la comedia musical Mr. Smith se va a Washington. Se le había agregado una trama secundaria cerca de las rebeliones universitarias. Chris era la protagonista. Hacía el papel de una profesora de psicología que estaba de parte de los rebeldes y odiaba ese papel. Es estúpido. Esa escena es absolutamente estúpida. Su mente, aunque no cultivada, no confundió nunca los eslogans con la verdad. Y con la curiosidad de un pajarito ignorante, picoteaba incansablemente entre el palabrerío para encontrar la reluciente verdad escondida. Y de este modo, para ella la causa revolucionaria era estúpida. No tenía sentido. ¿Cómo es eso? Se preguntaba. ¿Brecha de generaciones? Absurdo. Yo tengo 32 es... Es una pura y simple estupidez es... Calma. Una semana más. Había completado la filmación de interiores en Hollywood. Lo único que faltaba era unas cuantas escenas exteriores en el campus de Georgetown University a partir del día siguiente. Como era Semana Santa, los estudiantes fueron a sus casas. Se empezaba a amodorrar. Párpados pesados. Volvió una hoja curiosamente desgarrada. Distraída sonrió. Su director inglés. Cuando estaba muy nervioso, arrancaba una tirita estrecha del borde de la hoja que estuviera más cerca. Luego la masticaba poco a poco hasta que se convertía en una pelota en su boca. Ah, querido Burke. Postezó y miró tiernamente los bordes de las hojas del guión. Las páginas parecían mordisqueadas. Se acordó de las ratas. ¿Qué ritmo siguen esas malditas? Mentalmente, anotó que le diría a Carl que pusiera trampas por la mañana. Dedos relajados. Manuscrito que resbalaba. Lo dejó caer. Estúpido. Es estúpido. Una mano tanteando para encontrar la perilla de la luz. Listo. Suspiró. Durante un rato se quedó inmóvil. Casi dormida. Luego se quitó de encima la sábana con una pierna perezosa. Un calor insoportable. Un fino rocío se adhería suave y mansamente a los vidrios de la ventana. Chris durmió. Y soñó con la muerte. Con todos sus asombrosos detalles. Con una muerte que parecía algo nuevo. Mientras soñaba, algo en ella contenía el aliento. Se disolvía. Se hundía en la nada. Al pensar una y otra vez. Yo no voy a ser. Yo moriré. Yo no seré. Y por los siglos de los siglos. Oh, papá, no les permitas. Oh, no dejes que lo hagan. No dejes que yo sea nada por los siglos. Y mientras se disolvía, se desenroscaba. Se oyó un timbre. El timbre. El teléfono. Se incorporó en la cama. El corazón le latía violentamente. Tenía la mano en el teléfono y el estómago vacío. Era una sustancia sin peso y su teléfono sonaba. Descolgó. El ayudante de dirección. El maquillaje a las seis, querida. Bueno, ¿cómo te sientes? Si me baño y el agua no quema, creo que estaré bien. Él se rió. Hasta luego. De acuerdo, gracias. Colgó. Y durante un rato permaneció sentada. Inmóvil. Pensando en el sueño. Un sueño. Se parecía más a un pensamiento en la semiconsciencia del despertar. Era terrible. Esa terrible lucidez. Fulgor de la calavera. El no ser. Irreversible. No se lo podía imaginar. Dios mío, no puede ser. Reflexionó. Y al fin. Inclinó la cabeza. Pero es. Se dirigió al baño. Se puso el albornoz y bajó rápidamente a la cocina. A la vida que le aguardaba en el jugoso tocino. Buenos días, señora. Willy. Canosa, encorvada y con ojeras violáceas. Exprimía naranjas. Tenía cierto deje extranjero. Suizo como el de Carl. Se secó las manos en una toalla de papel. Y se acercó a la cocina. Yo lo haré, Willy. Chris, siempre perceptiva. Había notado su mirada cansada. Y mientras Willy se dirigía, gruñendo hacia el fregadero, la actriz se sirvió café y se retiró al rincón donde siempre tomaba el desayuno. Se sentó. Y sonrió afectuosamente al mirar el plato. Una rosa color rojo encendido. Regan. Mi ángel. Muchas mañanas, cuando Chris trabajaba, Regan se levantaba de la cama en silencio, bajaba a la cocina y le ponía una flor junto al plato. Luego volvía a tientas a su sueño, con los ojos cerrados. Chris apenada movió la cabeza al recordar que estuvo a punto de ponerle el nombre Goneril. El, por supuesto, prepararse para lo peor. Chris sonrió ante el recuerdo. Sorbió el café. Cuando su mirada cayó de nuevo sobre la rosa, su expresión se tornó triste por un momento. Y sus grandes ojos verdes parecieron apesadumbrados en la mirada perdida. Se acordaba de otra flor. Un hijo. Jamie. Había muerto a los tres años hacía mucho tiempo cuando ella, Chris, era una corista muy joven de Broadway. Había jurado no volver jamás a darse tanto a nadie como lo había hecho con Jamie. Como lo había hecho con el padre de Jamie, Howard McNeil. Rápidamente desvió la mirada de la rosa y, como su sueño de la muerte se elevaba en una nube desde el café, encendió un cigarrillo. Willie trajo el jugo y Chris se acordó de las ratas. ¿Dónde está Carl? Preguntó a la sirvienta. Estoy aquí, señora. Atareado. Apareció por la puerta de la alacena. Autoritario. Respetuoso. Dinámico. Servil. Con un pedacito de servilleta de papel pegado en la barbilla porque se cortó al afeitarse. ¿Sí? Corpulento jadeó junto a la mesa. Ojos brillantes. Nariz aguileña. Pelado. Carl, hay ratas en el altillo. Tendría que conseguir algunas ratoneras. ¿Hay ratas? Eso he dicho. Pero el altillo está limpio. Bueno, está bien. Tenemos ratas prólijas. No hay ratas. Carl. Yo las oí anoche. Dijo Chris con paciencia, pero imperativa. Quizá sean las cañerías. Sonrió Carl. Tal vez los tablones. Tal vez las ratas. Va a comprar las malditas ratoneras y dejarse de discutir. Sí, señora. Salió disparado. Ahora mismo. No, ahora no, Carl. Las tiendas están cerradas. Están cerradas. Refunfuñó Willy. Voy a ver. Se fue. Chris y Willy intercambiaron miradas. Luego Willy hizo un gesto con la cabeza y volvió a su tocino. Chris sorbió el café. Extraño. Hombre extraño. Trabajador como Willy. Muy leal y discreto. Y sin embargo, algo en él la ponía levemente inquieta. ¿Qué era? ¿Su aire sutil de arrogancia? ¿Desafío? No. Otra cosa. Algo difícil de definir. La pareja hacía seis años que trabajaba para ella y Carl seguía siendo un enigma. Un jeroglífico no traducido que hablaba, respiraba y le hacía a los mandados con sus piernas hinchadas. Sin embargo, detrás de la máscara se movía algo. Se podía oír su mecanismo latiendo como una conciencia. Apagó el cigarrillo. Oyó el chirrido de la puerta de la calle que se abría y luego se cerraba. Están cerradas. Dijo Willy entre dientes. Chris mordisqueó el tocino. Después volvió a su habitación donde se vistió con su conjunto de jersey y falda. Se echó una rápida mirada en el espejo, observando con atención su rojizo pelo corto, que parecía siempre despeinado, y las pecas en su pequeña cara limpia. Luego se puso visque y sonrió como una idiota. Hola, encantadora vecinita. ¿Puedo hablar con su marido, con su amante, con su amiguito? ¿Oh, su amiguito está en el asilo de los mendigos? Llaman desde Abón. Se sacó la lengua a sí misma. Al instante perdió su animación. Dios, qué vida. Tomó la caja de la peluca. Bajó pensativa a la escalera y caminó hacia la risueña calle arbolada. Ya fuera de la casa se detuvo un momento. La mañana le hizo contener el aliento. Miró hacia su derecha. A un lado del edificio, los viejos escalones de piedra se precipitaban hasta la calle M abajo. A lo lejos. Un poco más allá estaba la entrada de las cocheras que en otro tiempo se usaron para guardar tranvías. Estilo mediterráneo. Techo de Texas. Villas rococó. Ladrillo antiguo. Los contempló Tristona. De ficción. Calle de ficción, pero ¿por qué no me quedo? Compro la casa. Empiezo a vivir. En algún lado, una campana empezó a sonar. Dirigió la vista hacia el lugar de donde provenía el sonido. La torre del reloj en el campus de Georgetown. La melancólica resonancia hizo eco en el río. Tembló. Se filtró en su corazón cansado. Se fue caminando al trabajo. Hacia la espectral mascarada. Hacia la ficción. Pasó por el pórtico de entrada al campus. Y su depresión disminuyó. Luego se hizo aún menor al contemplar la hilera de vestuarios rodantes alineados en el camino. Muy cerca del paredón que circundaba el perímetro por el lado sur. Y a eso de las ocho de la mañana. Hora de la primera toma del día. Ya era casi la misma de siempre. Empezó una discusión sobre el guión. Burke, ¿por qué no le echas una ojeada a esta porquería? Ah, veo que tienes un libreto. ¡Qué bien! El director, Burke Dennings, severo y travieso con su ojo izquierdo que titilaba, aunque brillaba de picardía, arrancó una tirita de papel del guión con sus temblorosos dedos. Creo que voy a masticar. Se rió. Estaban parados en la explanada frente al edificio de oficinas, rodeados por actores, luces, técnicos, extras y ayudantes. Por el césped estaban diseminados algunos espectadores, acá y allá. En su mayoría profesores jesuitas. Muchos niños. El director de fotografía aburrido tomó el diario Daily Variety cuando Dennings se metió un papel en la boca y sonrió tontamente. Después de la primera ginebra de la mañana, tenía una ligera halitosis. Me alegro mucho de que te hayan dado un libreto. Un astuto cincuentón de aspecto débil hablaba con un inconfundible acento inglés, tan cortado y preciso, que sublimaba aún más las crudas obscenidades. Las hacía incluso elegantes. Cuando bebía, daba la impresión de que iba a estallar en carcajadas. Parecía que estuviera haciendo constantes esfuerzos para conservar la compostura. Bueno, nena, dime qué pasa. ¿Qué es lo que anda mal? La escena en cuestión requería que el decano de la mítica universidad hablara a un grupo de estudiantes en un intento por sofocar una manifestación pacífica con la que habían amenazado. Entonces Chris tenía que subir corriendo los escalones de la explanada, encararse con el decano y, señalando al edificio principal, gritar, ¡Derribémoslo! No tiene ningún sentido, dijo Chris. Y, sin embargo, está perfectamente claro, mintió Dennings. ¿Por qué diablos tiene que echar abajo el edificio, Bur? ¿Para qué? ¿Me estás condenando a prisión? No, estoy preguntando ¿para qué? Porque está allí, querida. En el guión. No, en el tema. Bueno, pero sigue sin tener sentido, Bur. ¿Qué ella no haría eso? Sí que lo haría. No, no lo haría. Mandamos llamar al autor, creo que está en París. ¿A qué ha ido allí a esconderse? No, a fornicar. Lo articuló con impecable dicción. Sus ojos astutos chispeaban en una cara pálida, mientras la palabra se elevaba a terza y se transformaba en un capitel gótico. Chris se le apoyó blandamente en los hombros riendo. Oh, Bur, no tienes arreglo. Sí, lo dijo como César al ratificar con modestia los informes de su triple rechazo de la corona. Bueno, entonces, ¿seguimos con esto? Chris no escuchó. Había arrojado una mirada fugaz y avergonzada a un jesuita cercano. Ella quería comprobar si había oído o no la obscenidad. Moreno, cara arrugada, como la de un boxeador. Jovial, cuarentón. Había cierta tristeza en sus ojos, algo de sufrimiento y, sin embargo, su mirada fue cálida y tranquilizadora al posarse en la de ella. Había oído. Sonreía. Echó una ojeada a su reloj y se alejó. Digo que sigamos de una vez con esto. Se volvió sorprendida. Sí, tienes razón, Bur. Vamos a hacerlo. Gracias a Dios. No, espera. Pero caramba. Protestó con la adición introducida en la escena. Opinaba que el punto culminante eran las palabras que tenía que pronunciar y se oponía a entrar corriendo inmediatamente después por la puerta del edificio. No le agrega nada, dijo Chris. Es estúpido. Sí, querida, tienes razón, admitió Bur. Sin embargo, el director de fotografía insiste en que lo hagamos. Continuó. De modo que así será, ¿entiendes? No. No, por supuesto que no. Es estúpido. Observa la siguiente escena. Río. Empieza con Head, que viene hacia nosotros por la puerta. El director de fotografía está seguro de obtener una mención si la escena anterior termina contigo saliendo por la puerta. Eso es idiota. Por supuesto que lo es. Hay para vomitar. Es algo estúpidamente malo, pero lo filmaremos. Aunque puedes estar segura de que lo arreglaré cuando le demos los últimos cortes. Va a ser un bocado sabroso. Chris se rió y estuvo de acuerdo. Burke miró en dirección al director de fotografía, que era conocido como un egoísta temperamental, muy aficionado a las discusiones que hacen perder tiempo. Estaba ocupado con el operador. El director respiró aliviado. Mientras esperaba al pie de la escalinata que las luces se calentaran, Chris miró a Dennings cuando éste le lanzó una obscenidad a un desventurado ayudante. Luego se le iluminó ostensiblemente la cara. Parecía deleitarse con su excentricidad. Sin embargo, Chris sabía que después de haber bebido una cierta cantidad, explotaría el mal genio. Y si esto sucedía a las 3 o 4 de la madrugada, podría llamar por teléfono a gente importante y hacerla objeto de provocaciones fútiles. Chris se acordó de un jefe de estudios cuyo único crimen fue el de haber hecho, durante las proyecciones de prueba, un comentario inofensivo acerca de la camisa de Dennings, que se veía algo de silachada. Ello bastó para que lo despertara eso de las 3 de la madrugada, con objeto de decirle que era un patán de mierda. Y que su padre había sido, con toda seguridad, un tarado. Y al día siguiente simulaba tener amnesia e irradiaba cierto placer cuando aquellos a quienes había ofendido, contaban con detalle lo que les había hecho. Aunque si le convenía, se acordaba. Con una sonrisa en la boca, Chris recordó la noche en que él había destruido las oficinas del estudio, estimulado por la ginebra, en un ataque de furia descontrolada. Y como más tarde, cuando le presentaron una cuenta detallada y fotos de los daños, las había descartado con picardía porque eran puras farsas, ya que los daños habían sido, a todas luces, mucho mayores. Chris no creía que Dennings fuera un alcohólico ni un bebedor empedernido, sino más bien que bebía porque eso era lo que se esperaba de él. Seguía la tradición. Ah, bueno, pensó, supongo que será una especie de inmoralidad. Se volvió y buscó con la vista al jesuita que le había sonreído. Iba caminando a lo lejos, con aire abatido, cabizbajo, una negra nube solitaria en busca de la lluvia. A ella nunca le habían gustado los curas, así lo afirmaba. Y sin embargo, este... ¿Lista, Chris? Dijo Dennings. Sí, lista. Muy lista. ¡Silencio! Ordenó el ayudante de dirección. ¡Se rueda! Exclamó Burke. ¡Cámara! ¡Acción! Chris subió corriendo las escaleras mientras los extras la aclamaban y Dennings la observaba, tratando de imaginarse que estaría pensando. Ella había abandonado la discusión demasiado pronto. Lanzó una mirada significativa al script que se le acercó caminando, sumiso y le entregó el guión abierto, como un monaguillo entrega el misal al sacerdote en una misa solemne. Trabajaron bajo un sol intermitente. A eso de las cuatro, el cielo se había cubierto de negras nubes. El ayudante de dirección despachó al grupo para el resto del día. Chris volvió caminando a su casa. Estaba cansada. En la esquina de la calle 36 y O, le firmó un autógrafo a un viejo almacenero italiano que le había llamado a voces desde la puerta de su tienda. Escribió su nombre y mis mejores deseos en una bolsa de papel marrón. Mientras esperaba para cruzar, miró en diagonal. Al otro lado de la calle, había una iglesia católica. San no sé cuánto. Jesuita. John F. Kennedy y Jackie se habían casado allí, según le dijeron. Habían orado allí. Trató de imaginárselo. John F. Kennedy en medio de velas, botivas y piadosas mujeres arrugadas. John F. Kennedy inclinado rezando. Creo. Un freno a los rusos. Creo, creo. Apolo 4. En medio del ruido de las cuentas del rosario. Creo, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Eso es lo importante. Observó un camión de cerveza que avanzaba lentamente, lleno de tintineo de tibias, húmedas y vibrantes promesas. Cruzó caminando por la calle O, y al pasar por el salón de actos de la escuela primaria, un sacerdote apareció corriendo por detrás de ella con las manos en los bolsillos de un guardapolvo de nylon. Joven, muy erguido, le hacía falta un afeitado. Al pasar delante de ella, dobló a la derecha y se internó por un sendero que conducía a los posteriores atrios de la iglesia. Cruz se detuvo junto al camino y lo observó curiosa. Parecía dirigirse hacia un chalet de vigas blancas. Una vieja puerta de tela metálica se abrió con un chirrido y apareció otro sacerdote. Tenía aspecto osco y muy nervioso. Saludó cortesmente con la cabeza al hombre joven y con la mirada baja, se dirigió hacia la puerta de entrada de la iglesia. Una vez más se abrió desde dentro de la puerta del chalet otro sacerdote. Cruz se miró los zapatos. Estaba desconcertada. ¿Cómo los prepararían? Se preguntó si los jesuitas se confesarían. Un sordo retumbo de tormenta. Levantó la vista hacia el cielo. ¿Llovería? La resurrección de la... Sí, sí, seguro. El martes próximo. Destellos de relámpagos crepitaban a lo lejos. No nos llames, pequeño. Nosotros te llamaremos a ti. Se levantó el cuello del abrigo y prosiguió su lenta marcha. Quería, quería que lloviera. Al minuto estaba en su casa. Se metió apresuradamente en el baño. Luego fue a la cocina. Hola, Cris, ¿cómo te ha ido? Una bonita rubia de veintitantos años sentada a la mesa. Sharon Spencer, juvenil de Oregon. Hacía tres años que era institutriz de Reagan y secretaria social de Cris. Oh, el borracho de siempre. Cris se acercó lentamente a la mesa y empezó a examinar los mensajes. ¿Nada interesante? ¿Quieres cenar la semana que viene en la Casa Blanca? Cris se rió. Incrédula. ¿Dónde está Reagan? Abajo en el cuarto de los juguetes. ¿Haciendo qué? Esculturas. Un pájaro, creo, para ti. Sí, necesito uno. Murmuró Cris. Se acercó a la cocina y se sirvió una taza de café caliente. ¿Estabas bromeando con eso de la cena? Preguntó. No, por supuesto que no. Respondió Sharon. Es el jueves. ¿Una fiesta grande? No, creo que solo son cinco o seis personas. No me digas. Estaba contenta, pero no muy sorprendida. Buscaban su compañía taxistas, poetas, profesores y reyes. ¿Qué era lo que les gustaba de ella? ¿Su vida? Cris se sentó a la mesa. ¿Qué tal ha ido la clase? Sharon encendió un cigarrillo, frunciendo el entrecejo. De nuevo nos dieron trabajo las matemáticas. Sí, qué curioso. Tienes razón, es su asignatura favorita. Dijo Sharon. Ah, bueno, esas matemáticas modernas. Dios mío, yo no podría dar el cambio en un autobús y... Hola, mamá. Entró brincando por la puerta y extendiendo sus delgados brazos. Colitas de caballo pelirrojas. La cara brillante, suave, llena de pecas. Hola, fea. Sonriendo alegre, Cris la estrechó con fuerza. Luego besó cálidamente las mejillas de la niña. No podía reprimir la poderosa corriente de su cariño. Mua, 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 mua. Más besos. Después alejó un poco a Regan y la examinó con ojos ansiosos. ¿Qué has hecho hoy? ¿Nada emocionante? Cosas. Pero, ¿qué clase de cosas? A ver, tenía las rodillas junto a las de su madre y se columpiaba suavemente hacia adelante y atrás. Bueno, por supuesto que he estudiado. Ajá. ¿Y pintado? ¿Qué has pintado? Flores. Margaritas, todas rosadas y también... Ah, sí, un caballo. De pronto se emocionó y abrió mucho los ojos. El hombre tenía un caballo, ¿sabes? Allá junto al río. Caminábamos y se nos acercó el caballo. Era precioso, mamá. Tendrías que haberlo visto. Y el hombre me dejó montarlo. De veras, casi un minuto. Cris divertida le guiñó un ojo a Sharon. ¿El mismo? Preguntó levantando una ceja. Cuando se trasladaron a Washington para el rodaje de la película, la rubia secretaria, que ahora era prácticamente una más de la familia, había vivido en la casa y ocupado un dormitorio en la planta alta, hasta que conoció al hombre del caballo en un establo cercano. Entonces, Cris decidió que Sharon necesitaba un lugar donde poder estar sola, por lo cual le buscó un apartamento en un hotel caro e insistió en pagar ella la cuenta. Él mismo. Sonrió Sharon en respuesta a Cris. Era un caballo extraordinario, agregó Regan. Mamá, ¿nos podemos conseguir un caballo? Quiero decir, ¿no podríamos? Ya lo veremos, querida. ¿Cuándo podría tener uno? Te he dicho que ya lo veremos. ¿Dónde está el pájaro que has hecho? Regan pareció quedar desconcertado un momento. Luego se volvió en dirección a Sharon y al sonreír descubrió una boca llena de piezas postizas. En su ademán esbozóse una tímida recriminación. ¿Se lo has dicho? Y después conteniendo la risa se dirigió a su madre. Quería darte una sorpresa. ¿Quieres decir con una nariz larga y cómica como tú querías? Oh, Regan, qué lindo. ¿Puedo verlo? No, todavía tengo que pintarlo. ¿Cuándo estará la cena, mamá? ¿Tienes apetito? Estoy muerta de hambre. Y todavía no son las cinco. ¿A qué hora han almorzado? Preguntó Cris a Sharon. A eso de las doce. Respondió Sharon. ¿Cuándo volverán Willy y Carl? Les había dado la tarde libre. Creo que a las siete. Dijo Sharon. Mamá, ¿podemos ir al hot shop? Imploró Regan. ¿No podríamos? Cris levantó la mano de su hija y le sonrió tiernamente y la besó. Vístete rápidamente y vamos. ¿Cuánto te quiero? Regan salió corriendo de la habitación. Querida, ponte el vestido nuevo. Le gritó Cris. ¿Te gustaría tener once años? Musitó Sharon. Es un ofrecimiento. Cris tomó la correspondencia y empezó a clasificar distraídamente las adulaciones garabateadas en las cartas. ¿Te gustaría? Preguntó Sharon. ¿Con la inteligencia que tengo ahora y todos los recuerdos? Claro. No es negocio. Piénsalo de nuevo. Lo estoy pensando. Cris tomó un libreto con una notita prendida en la tapa. Yari, su representante, creo que les dije que no quería más guiones durante un tiempo. Deberías leerlo. Deberías leerlo, dijo Sharon. ¿Sí? Sí, yo lo he leído esta mañana. ¿Es bueno? Magnífico. Y a mí me tocaría hacer el papel de una monja que descubre que es lesbiana, ¿no es cierto? No, no tendrías que hacer nada. Anda, ahora sí. Que las películas se están poniendo mejor que nunca. ¿De qué diablos me estás hablando, Sharon? ¿A qué viene esa sonrisita burlona? ¿Quieren que dirijas? Dijo Sharon con afectada modestia, expeliendo el humo de su cigarrillo. ¿Qué? Lee la carta. Dios mío, Sharon, estás bromeando. Cris se arrojó sobre la carta, lanzó un grito ronco y penetrante de alegría, y con ambas manos la estrechó contra su pecho. Oh, Steve. Ángel, ¿te acordaste? Filmando en África, borracho, en sillas plegables, contemplando la rojiza quietud del día que terminaba. Ah, este oficio es una porquería. Para el actor es una porquería, Steve. A mí me gusta... Es una porquería. ¿Acaso no sabes que en este oficio lo único que vale la pena es dirigir? Ah, sí. Entonces sí que ha hecho uno algo. Algo que es propio, algo que vive. Bueno, hazlo entonces. Intenté, pero no les gustó. ¿Por qué no? Oh, vamos, sabes bien por qué. No me creen lo suficientemente capaz. Tierno recuerdo. Sonrisa tierna. Querido Steve. Mamá, no encuentro el vestido. Gritó Regan desde el rellano de la escalera. Está en el armario. Respondió Chris. Ya he mirado también en él. Subo enseguida. Gritó Chris. Examinó el guión un momento. Luego, poco a poco, se desanimó. Tal vez sea una porquería. Vamos, honestamente, creo que es muy bueno. Sin embargo, opinabas que en Zico hacían falta risas grabadas. Charon se rió. ¡Mamá! ¡Ya voy! Chris se levantó despacio. ¿Tienes una cita, Char? Sí. Se acercó hasta donde estaba la correspondencia. Entonces, puedes irte. Mañana despacharemos todo esto. Charon se levantó. ¡Ah, no! Espera. Exclamó Chris al acordarse de algo. Vamos a escribir una carta que ha de salir esta noche. Bueno. La secretaria buscó la libreta donde tenía la taquigrafía. ¡Mamá! Un quejido de impaciencia. ¡Espera! ¡Bajo enseguida! Dijo Chris a Charon. Salía ya de la cocina, pero se detuvo al darse cuenta de que Charon miraba el reloj. ¡Es mi hora de meditación, Chris! Dijo. Chris la miró fijamente con muda irritación. Hacía ya seis meses había notado que su secretaria se había convertido de pronto en una buscadora de la serenidad. Había empezado en Los Ángeles con la autohipnosis. De esta, pasó luego a la entonación de cantos budistas. Durante las últimas semanas que Charon había dormido en la habitación de la planta alta, la casa exhalaba olor a incienso y se escuchaban aburridos cantos. No hay más que repetir esto, Chris, si se te conceden los deseos. Consigues todo lo que pides. Ahora sin verosímiles e inoportunas, generalmente cuando Chris estudiaba los guiones. ¿Puedes encender el televisor? Le había dicho a Charon generosamente en una de aquellas ocasiones. No me molesta. Yo puedo cantar con cualquier clase de ruido a mi alrededor. Ahora era meditación sobrenatural. ¿De veras crees que eso te hará bien, Charon? Preguntó Chris con una voz sin matices. Me da paz espiritual. Respondió Charon. Bueno, dijo Chris secamente. Se volvió y le dijo adiós. No mencionó la carta y al salir de la cocina murmuró, na mio reng kio. Repítelo durante 15 o 20 minutos, dijo Charon. Tal vez consigas el efecto. Chris se detuvo mientras pensaba una respuesta apropiada, pero se dio por vencida. Subió al dormitorio de Regan y se dirigió inmediatamente al armario. Regan estaba parada en el centro de la habitación mirando el techo. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Chris mientras buscaba el vestido. Era de algodón celeste. Lo había comprado la semana anterior y recordaba haberlo colgado en el armario. Oigo ruidos extraños, dijo Regan. Ya lo sé, tenemos visitas. Regan la miró. ¿Eh? Ardillas, queridas ardillas en el altillo. Las ratas le producían náuseas y pánico a su hija. Hasta los ratoncitos la molestaban. La búsqueda del vestido resultó infructuosa. ¿Ves cómo no está ahí? Sí, ya lo he visto. Tal vez Willy se lo haya llevado con la ropa sucia. Tampoco está. Bueno, entonces ponte el azul marino. Es muy bonito. Fueron al hot shop. Chris pidió ensalada mientras que Regan tomó sopa. Cuatro bollitos, pollo frito, un batido de chocolate y dos raciones de tarta de fresa con crema de café helada. ¿A dónde meterá tanto? Se preguntaba Chris con ternura. En sus muñecas la niña era delgada como una leve esperanza. Chris se fumó un cigarrillo mientras se tomaba el café y miró por la ventana de la derecha. El río parecía esperar, oscuro y quieto. Muy rica la cena, mamá. Chris se volvió y como pasaba a menudo contuvo el aliento, sintiendo de nuevo el olor de reconocer la imagen de Howard en la cara de Regan. Era el ángulo de la luz, clavó la vista en el plato de la niña. ¿Vas a dejar ese pedazo de tarta? Le preguntó. Regan bajó los ojos. Me he comido muchos caramelos. Chris apagó el cigarrillo y se rió. Vamos. Volvieron antes de las siete. Willie y Carl ya habían regresado. Regan se fue corriendo hacia el cuarto de los juguetes en el sótano, ansiosa por terminar la escultura para su madre. Chris se encaminó a la cocina en busca del libreto. Encontró a Willie que preparaba el café. Tosca mujerona. Parecía huraña y malhumorada. Hola, Willie. ¿Cómo les ha ido? ¿Se han divertido? No pregunte. Agregó una cáscara de huevo y una pizca de sal en el burbujeante contenido de la cafetera. Habían ido al cine. Explicó Willie. Ella quería ver a los Beatles, pero Carl había insistido en ver una película sobre Mozart. Horrible. La mujer hervía de ira mientras bajaba la llama del fuego. ¡Ese cabezota! ¡Qué pena! Chris se puso el libreto debajo del brazo. Ah, Willie, ¿no has visto el vestido que le compré a Riga en la semana pasada? El de algodón azul. Sí, en el armario. Esta mañana. ¿Dónde lo pusiste? Está allí. ¿No lo habrá sacado por error junto con la ropa sucia? Está allí. ¿Con la ropa sucia? ¿En el armario? No, no está. Ya lo he mirado. Iba a decir algo, pero apretó los labios y miró. Señuda el café. Carl había entrado. Buenas noches, señora. Se dirigió al fregadero para tomar un vaso de agua. ¿Ha puesto las trampas? Preguntó Chris. No hay ratas. ¿Las ha puesto o no? Por supuesto que sí, pero el altillo está limpio. Cuénteme qué le ha parecido la película, Carl. Muy buena. Su espalda era tan inexpresiva como su cara. Chris inició la retirada mientras tarareaba una canción de los Beatles, pero luego se detuvo. Un último disparo. ¿Ha tenido algún inconveniente para conseguir las ratoneras, Carl? No, ninguno. ¿A las seis de la mañana? En una tienda que está abierta toda la noche. Dios santo. Chris tomó con fricción un largo baño cuando fue al armario de su cuarto en busca del albornoz. Encontró el vestido azul de Regan. Estaba arrugado sobre una pila de ropa en el piso del armario. Lo cogió. ¿Qué hace aquí? Aún tenía las etiquetas. Recordó que había comprado el vestido junto con otras cosas para ella. Debo de haber puesto todo junto. Chris llevó el vestido al dormitorio de Regan y lo colgó en una percha. Echó una mirada a las prendas de la niña. Bonitas. Bonitas ropas, sí. Regan piensa en esto y no en papá que nunca escribe. Al salir tropezó contra la pata de la cómoda. Uy, qué dolor. Al levantar el pie para frotarse el dedo notó que la cómoda estaba corrida a medio metro de su lugar. Claro, tenía que tropezar. Willie habrá pasado la aspiradora. Bajó al despacho con el libreto enviado por su representante. A diferencia del imponente Living con sus grandes ventanales y su hermosa vista, el despacho irradiaba una sugestiva intimidad. Secretos cuchicheos entre tíos ricos, chimenea de ladrillo rojizo sin revocar, paneles de roble, entre cruzadas vigas de madera. Los únicos toques modernos de la habitación era el bar, unos cuantos almohadones de colores y una alfombra de cuero de leopardo que cubría el piso frente al hogar ante el que se hallaba extendida ella con la cabeza y los hombros apoyados en un mullido sofá. Echó traujeada a la carta de su representante fe, esperanza y caridad. Tres partes distintas con diferentes reparto y director. La suya sería esperanza. Le gustaba la idea y le gustaba el título. Aburrida sin duda pensó pero refinada. Seguramente lo cambiarían por algo así como Roca de las Virtudes. Sonó el timbre de la puerta. Burke Dennings, un hombre solitario que venía con frecuencia. Chris sonrió tristemente, movió la cabeza al oír que le gritaba una obscenidad a Carl, a quien parecía odiar, por lo cual lo atormentaba continuamente. Hola, ¿dónde hay algo que tomar? Exigió enojado mientras entraba en la estancia y se dirigía al bar sin mirar a Chris con las manos en los bolsillos del arrugado impermeable. Se sentó en la banqueta del bar irritable, ojos inquietos, un poco enojado. ¿De nuevo andas vagabundeando? Preguntó Chris. ¿Qué diablos quieres decir? Resopló él. Tienes un aspecto tan cómico. Ellos lo habían notado ya cuando hicieron juntos una película en Lausana. En la primera noche que pasaron allí, en un hotel que daba sobre el lago de Ginebra, Chris no podía conciliar el sueño. A las cinco de la mañana saltó de la cama y decidió vestirse y bajar al vestíbulo a tomar un café o en busca de alguien que le hiciera compañía. Mientras esperaba el ascensor en el pasillo, miró por la ventana y vio al director que caminaba erguido por la orilla con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo para resguardarlas del frío glacial del invierno. Cuando ella llegó al vestíbulo, él ya entraba en el hotel. De un bote a la vista, dijo bruscamente, pasando a su lado con la cabeza baja. Después se metió en el ascensor y se fue a dormir. Cuando más tarde ella riéndose mencionó el incidente el director se puso furioso y la acusó de andar propalando por ahí groseras alucinaciones que la gente podía creer fácilmente porque eres una estrella. También la trató de loca de la mierda pero luego agregó consoladoramente haciendo esfuerzos para calmar su descontento que quizá ella había visto a alguien y que lo había confundido con Dennings. Después de todo recalcó mi tatarabuela era suiza. Chris le recordó ahora el incidente mientras se metía detrás del mostrador del bar. Vamos no seas tonta le expetó Dennings lo que ocurre es que me he pasado toda la tarde en un maldito té un té con los profesores. Chris se apoyó sobre el bar con que un té sigue riéndote como una boba ¿te has emborrachado en un té? dijo secamente con unos jesuitas no los jesuitas estaban sobrios ¿no beben? ¿cómo que no? gritó bebían como condenados nunca en mi vida he visto a nadie beber tanto vamos baja la voz Burk Regan sí claro Regan murmuró Dennings ¿dónde diablos está mi vaso? ¿me vas a decir de una vez qué has estado haciendo en un té con los profesores? pues practicando esas malditas relaciones públicas algo que tú tendrías que hacer Chris le alargó un vaso de ginebra con hielo Dios mío cómo les hemos dejado el terreno exclamó el director que compungido apoyó el vaso contra los labios ahí sí ríete es para lo único que sirve es para reír y enseñar un poco el trasero únicamente sonrío bueno alguien tenía que salvar las apariencias ¿y cuántas veces dijiste Fornicarburg? querida no seas grosera la reprochó amablemente ahora dime cómo te encuentras ella respondió encogiéndose de hombros abatida estás malhumorada vamos cuéntame no sé cuéntaselo a tu tío creo que yo también voy a beber algo dijo y fue a buscar un vaso si es bueno para el estómago bien ¿qué te pasa? lentamente ella se sirvió vodka nunca nunca has pensado en la muerte ¿en qué? en la muerte nunca has pensado en ello Burke en lo que significa en lo que realmente significa levemente cortante respondió no sé no nunca pienso en eso solo hago el muerto ¿a qué diablos viene todo esto? ella se encogió de hombros no sé contestó en un tono suave dejó caer el hielo en el vaso y lo contempló pensativa sí sí lo sé rectificó yo bueno lo he estado pensando esta mañana una especie de sueño casi al despertarme no sé quiero decir que que me ha impresionado un poco lo que significa el fin el fin como si nunca lo hubiera sabido sacudió la cabeza como me ha asustado sentí que huía de este maldito planeta a millones de kilómetros por hora a tonterías la la muerte es un alivio respondió Dennings no para mí Charlie bueno tú vives a través de tus hijos déjate de idioteces yo no soy mis hijos gracias a Dios una ya es suficiente piénsalo Burke no existir nunca más es oh por Dios enseña un poco el traste en el té con los profesores la semana que viene y tal vez esos curas puedan darte consuelo agitó su vaso tomemos otro no sabía que ellos bebiesen entonces eres una estúpida los ojos del hombre habían adquirido una expresión ruin estaría llegando al límite de la exasperación Chris estaba asombrada tenía la impresión de haberle tocado un nervio lo habría hecho ¿se confiesan? preguntó ella ¿por qué he de saber eso? bramó súbitamente bueno ¿acaso no estudiabas para... ¿dónde está ese maldito trago? ¿quieres café? no te pongas necia quiero otro trago toma un poco de café vamos venga la copa ¿un Lincoln Highway? no eso es asqueroso y yo odio a los borrachos asquerosos vamos llena el vaso deslizó su vaso por el mostrador del bar y ella le sirvió más ginebra tal vez debería invitar a dos de ellos murmuró Chris ¿a dos de quiénes? bueno a cualquiera se encogió de hombros los tipos importantes los curas no se irían nunca son unos abusones profirió con voz ronca tomando la ginebra de un trago sí está empezando a perder la calma pensó Chris y rápidamente cambió de tema le habló del libreto y de la oportunidad que le daban de dirigir ¡ah! qué bien murmuró Dennings me da miedo ¡bah! tonterías querida lo difícil de dirigir es hacer que parezca difícil yo al principio desconocía la clave y aquí me tienes es como un juego de niños Burke si he de serte sincera ahora que me han ofrecido esta oportunidad no estoy segura ni de poder dirigir a mi abuela para que cruce la calle me refiero a la parte técnica eso déjaselo al director de escena al director de fotografía y al script querida consíguete unos que sean buenos y te sacarán del paso lo que importa es el manejo de los actores y en eso serás maravillosa tú puedes no sólo indicarles cómo hacer o decir algo querida les puedes incluso demostrar cómo se hace acuérdate de Paul Newman y Rachel Rachel y no te pongas nerviosa ella parecía seguir dudando aún bueno lo que me preocupa es la parte técnica borracho o sobrio Dennings era el director más experto en la materia ella quería un consejo por ejemplo le preguntó él durante casi una hora estuvo exponiéndole los pequeños detalles podía encontrar explicaciones en los textos pero la lectura la impacientaba en lugar de eso leía a la gente al ser curiosa por naturaleza los exprimía hasta sacarle las últimas gotas de jugo pero era imposible exprimir los libros los libros eran locuaces decían por tanto y claramente cuando algo no estaba claro en absoluto y nunca se podían impugnar sus circunloquios nunca se los podía desarmar con agudeza espera un momento no entiendo me puedes repetir eso último nunca se los puede sujetar con alfileres retorcerlos los libros eran como car querida lo único que necesitas es un brillante director de fotografía se rió el director para rematar el tema uno que sea competente de verdad se había puesto encantador y eufórico y parecía haber pasado el temido momento de peligro con permiso señora deseaba algo carl estaba parado cortés en la puerta del despacho como le va a torndike se rió dennings o se llama heinrich nunca me acuerdo soy carl si por supuesto me había olvidado dígame carl que me contó usted que había hecho para la gestapo relaciones públicas o fue para la comunidad creo que hay una diferencia carl habló respetuosamente ninguna de las dos cosas señor yo soy suizo así el director se rió a carcajadas groseramente y usted nunca jugaría el bowling con gobble supongo carl sin hacerle caso se volvió hacia chris y nunca voló con rudolf gis deseaba algo señora no creo que no burk quieres café una porra el director se levantó bruscamente y salió rabioso de la habitación y de la casa chris agitó la cabeza y luego se dirigió a carl desconecte los teléfonos ordenó inexpresiva si señora algo más si tal vez un poco de café donde está reagan abajo en el cuarto de los juguetes la llamo si es hora de acostarse pero no espere un segundo carl no se moleste tengo que ir a ver el pájaro tráigame solo el café por favor si señora y por enésima vez le pido disculpas en nombre de burk no le hago caso ya sé eso es lo que lo irrita chris caminó hasta el vestíbulo abrió la puerta de la escalera del sótano y miró hacia abajo hola pecosilla que estás haciendo ahí abajo terminaste el pájaro si ven a verlo está terminado el cuarto de los juguetes tenía ventanas y estaba decorado alegremente atriles pinturas tocadiscos mesas para juegos y un taller para escultura guirnaldas rojas y blancas que habían quedado de una fiesta que celebró el hijo del inquilino anterior es fantástico exclamó chris mientras su hija le alargaba la figura no estaba seca del todo era un pájaro horroroso de color naranja excepto el pico pintado con rayas verdes y blancas le había pegado un mechón de plumas en la cabeza ¿te gusta? preguntó reagan me encanta querida de verdad ¿le has puesto nombre? pues no ¿qué le podrías poner? no sé reagan se encogió de hombros vamos a ver chris se tocó los dientes con la yema de los dedos ¿qué te parece? pájaro tonto ¿eh? solo pájaro tonto reagan trató de contener la risa y se tapó la boca con la mano para no mostrar las piezas artificiales gesto afirmativo con la cabeza pájaro tonto junto a un derrumbe lo dejaré aquí para que se seque y luego me lo llevaré a mi cuarto chris estaba apoyando el pájaro cuando reparó en el tablero o hija que usaba para componer palabras cerca sobre la mesa se había olvidado de que lo tenía tan curiosa acerca de sí misma como de los demás lo había comprado con la intención de sacar a la luz ciertas claves de su subconsciente no había dado resultado lo había usado una o dos veces con Sharon y una vez con Dennings que había movido hábilmente la planchita plástica de manera que reprodujese mensajes obscenos ¿juegas con el tablero o hija? sí ¿sabes cómo hacerlo? sí, claro mira te lo voy a mostrar se acercó para sentarse junto al tablero bueno creo que se necesitan dos personas querida no mamá yo siempre lo hago sola Chris acercó una silla ¿quieres que juguemos las dos? vacilación está bien había puesto los dedos sobre la planchita blanca y cuando Chris estiró la mano para colocar la suya esta se movió de pronto hasta el casillero y marcó no en el tablero Chris le sonrió astuta mamá prefiero hacerlo yo sola ¿era eso lo que querías decirme? ¿no quieres que yo juegue? no yo sí quiero pero el capitán Hody ha dicho no ¿el capitán qué? el capitán Hody querida ¿quién es ese capitán? pues alguien al que yo le hago preguntas y él me responde ¿sí? es muy bueno Chris trató de no fruncir el seño al sentir una repentina y oscura preocupación la niña había querido mucho a su padre y sin embargo nunca había manifestado exteriormente su reacción ante el divorcio y eso no le gustaba a Chris tal vez habría llorado en su habitación pero ella no lo sabía Chris temía que la niña se estuviera reprimiendo y que algún día estallaran sus emociones en forma nociva un compañero de juegos imaginario no le parecía sano ¿por qué Hody? ¿por Howard? su padre bastante pareado ¿y cómo es que no se te ha ocurrido un hombre para el pájaro y ahora me vienes con el de capitán Hody? ¿por qué lo llamas así? pues porque ese es su nombre contestó Regan con una risita ¿y cómo lo sabes? porque me lo ha dicho él por supuesto por supuesto ¿y qué más te dice? cosas ¿qué cosas? Regan se encogió de hombros solo cosas por ejemplo te lo voy a mostrar le haré algunas preguntas sí, hazlo poniendo los dedos sobre la planchita Regan clavó los ojos en el tablero muy concentrada capitán Hody ¿crees que mi mamá es guapa? un segundo cinco diez veinte capitán Hody más segundos Chris estaba sorprendida había esperado que su hija moviera la planchita al casillero que decía así oh por Dios ¿qué es esto? ¿una hostilidad consciente? es absurdo capitán Hody no seas mal educado le regañó Regan querida tal vez esté durmiendo ¿tú crees? creo que eres tú la que debería estar durmiendo ¿ya? vamos querida a la cama Chris se levantó es un bobo musitó Regan luego salió detrás de su madre por la escalera Chris la dejó caer en la cama y se sentó a su lado querida el domingo no trabajo ¿quieres hacer algo? ¿qué? cuando fueron a Washington Chris había tratado de proporcionar a Regan compañeros de juego y solo encontró a una niña Judy de 12 años pero la familia de Judy se había ido a pasar la Pascua a otra parte y a Chris le preocupaba que Regan se sintiera sola bueno no sé replicó Chris cualquier cosa ¿quieres que salgamos a pasear? ¿podemos ir a ver los cerezos en flor? este año han florecido pronto ¿quieres ir a verlos? sí sí mamá y mañana por la noche al cine ¿qué te parece? te adoro Regan la abrazó y Chris hizo lo mismo con más fervor que nunca mientras usurraba yo también te adoro si quieres puedes invitar al señor Dennings ¿el señor Dennings? bueno creo que estaría bien Chris se rió no no estaría bien querida porque habría de invitarlo porque te gusta sí por supuesto que me gusta y a ti no respondió ¿qué pasa querida? Chris instó a su hija ¿te vas a casar con él mami? ¿verdad? no era una pregunta sino una lúgubre afirmación Chris estalló en carcajadas por supuesto que no pequeña ¿qué cosas se te ocurren? ¿el señor Dennings? ¿de dónde ha sacado esa idea? pero te gusta también me gusta la pizza pero nunca me casaría con ella querida es un amigo solo un viejo amigo no te gusta como te gustaba papá a tu padre lo quiero siempre lo querré el señor Dennings viene muchas veces de visita porque está solo eso es todo es un amigo es que he oído ¿qué has oído y a quién? trocitos de duda revoloteando en los ojos vacilación después un encogimiento de hombros como para cambiar de tema no sé se me ha ocurrido bueno eso es una tontería así que olvídalo está bien ahora a dormir ¿puedo leer? no tengo sueño por supuesto lee tu libro nuevo hasta que te canses gracias mami buenas noches querida buenas noches Chris le mandó un beso desde la puerta y luego la cerró bajó las escaleras los chicos ¿de dónde sacan las ideas? tenía curiosidad por saber si Reagan relacionaba a Dennings con su trámite de divorcio eso es una estupidez Reagan sabía solo que Chris había entablado la demanda sin embargo era Howard quien lo había querido largas separaciones el afectado ego del marido de una estrella había encontrado a otra mujer Reagan no lo sabía o deja ya todo ese psicoanálisis de aficionado y trata de pasar un poco más de tiempo con ella vuelta al despacho el guión Chris leyó a mitad de camino vio que Reagan se acercaba a ella hola querida ¿qué pasa? oigo ruidos muy extraños mamá ¿en tu cuarto? sí son como golpes no me puedo dormir ¿dónde diablos están las ratoneras? querida duerme en mi habitación yo averiguaré qué es Chris la acompañó hasta su dormitorio y la metió en la cama ¿puedo ver la televisión un ratito hasta que me duerma? ¿dónde está tu libro? no lo encuentro ¿puedo ver la televisión? sí por supuesto Chris sintonizó un canal en el aparato portátil de su dormitorio ¿está bien de volumen? sí mamá trata de dormir Chris apagó la luz y se alejó por el pasillo trepó por la angosta y alfombrada escalera que conducía al altillo abrió la puerta y tanteó buscando la llave de la luz la encontró y se agachó al entrar miró a su alrededor cajas de recortes y correspondencias sobre el piso de madera nada más excepto las ratoneras seis con carnada la habitación estaba intacta hasta el aire olía fresco y limpio el altillo no tenía calefacción no había cañerías ni agujeritos en el techo no hay nada Chris se sobresaltó asustada Dios mío exclamó volviéndose rápidamente con una mano sobre el corazón agitado por Dios Carl no vuelva a hacer eso Carl estaba parado en la escalera lo lamento mucho pero ve está limpio si está limpio muchas gracias tal vez sería mejor un gato que para cazar las ratas sin esperar una respuesta saludó con la cabeza y se fue durante un momento Chris se quedó contemplando la puerta o Carl no tenía ningún sentido del humor o este era tan sutil que se le escapaba a ella no supo cómo catalogarlo se puso a pensar nuevamente en los golpes y luego miró en dirección al techo la calle estaba sombreada por árboles la mayor parte de ellos retorcidos y entrelazados con enredaderas y unas enormes ramas en forma de hongo cubrían como un paraguas la tercera parte del frontispicio de la casa ¿serían las ardillas después de todo? tienen que serlo o las ramas claro también podrían ser las ramas las últimas noches había hecho viento tal vez sería mejor un gato Chris echó otra mirada al vano de la puerta ¿se estaría haciendo el vivo? de repente sonrió tomando un aire descarado y travieso bajó hasta el dormitorio de Reagan recogió algo lo subió al altillo y un minuto después regresó a su habitación Reagan dormía la llevó a su cuarto la metió en la cama volvió a su propio dormitorio apagó el televisor y se durmió la casa permaneció en silencio hasta la mañana mientras se desayunaba Chris dijo a Carl como al azar que durante la noche le pareció oír un chasquido como el de una ratonera al cerrarse ¿quiere ir a echar una mirada? le sugirió sorbiendo el café simulando estar enfrascada en el diario de la mañana sin hacer ningún comentario Carl se levantó y se fue a investigar Chris se cruzó con Carl en el pasillo de la planta alta cuando él volvía contemplaba inexpresivo el gran ratón de juguete que llevaba en sus manos lo había encontrado con el hocico firmemente sujeto a la ratonera mientras se dirigía hacia su dormitorio Chris arqueó una ceja a la vista del ratón alguien se hace el gracioso musitó Carl al pasar a su lado volvió a poner el ratón en el cuarto de Regan por cierto que están pasando muchas cosas murmuró Chris sacudiendo la cabeza al entrar en su dormitorio se quitó el salto de cama y se preparó para ir a trabajar sí tal vez sea mejor un gato amigo mucho mejor cuando sonreía toda su cara parecía arrugarse la filmación transcurrió aquel día sin tropiezos durante la mañana Sharon fue al plato y en los descansos entre las tomas en el vestuario portátil ella y Chris se ocuparon en despachar la correspondencia una carta a su representante diciéndole que pensaría en su proposición otra aceptando la invitación a la Casa Blanca un telegrama Howard para recordarle que hablara por teléfono a Reagan el día de su cumpleaños una llamada a su admirador para preguntarle si ella podría permitirse el lujo de no trabajar durante un año planes para una cena el 23 de abril al anochecer Chris llevó a Reagan al cine y al día siguiente dieron vueltas por distintos lugares de interés en el jaguar de Chris el monumento a Lincoln el Capitolio el lago bordeado por los cerezos en flor comieron algo de pasada luego al otro lado del río el cementerio de Harlington y la tumba del soldado desconocido Reagan se puso seria y más tarde junto a la tumba de John F. Kennedy adoptó un aire reservado y un poquito triste contempló la llama eterna y luego calladamente cogió la mano de su madre mamá ¿por qué tiene que morir la gente? la pregunta taladró el alma de la madre oh Reagan también tú oh no pero ¿qué podía decirle? ¿mentiras? no contempló la cara de su hija sus ojos velados por las lágrimas habría percibido sus propios pensamientos era una cosa tan habitual en ella tan habitual querida la gente se cansa le contestó cariñosamente mamá ¿por qué permite Dios eso? por un momento Chris dejó vagar la mirada estaba desconcertada perturbada como era atea no le había enseñado religión a su hija creía que sería deshonesto ¿quién te ha hablado de Dios? le preguntó Sharon ah tendría que hablar con ella mamá ¿por qué permite Dios que nos cansemos? al ver aquellos ojos sensibles y advertir su sufrimiento Chris se rindió no podía decirle lo que creía bueno lo que ocurre es que después de un cierto tiempo Dios nos echa de menos ¿sabes Reagan? y quiere que volvamos con él Reagan se encerró desde entonces en un obstinado silencio no habló durante el trayecto de vuelta ni al día siguiente domingo ni el lunes el martes día de su cumpleaños pareció cambiar Chris se la llevó con ella al plato y cuando el trabajo hubo terminado los actores y los técnicos le cantaron el feliz cumpleaños y trajeron una tarta como cuando estaba sobrio Dennings era un hombre atento y amable hizo encender nuevamente las luces y filmó a la niña cuando cortaba la tarta dijo que era una prueba artística y prometió que más adelante la convertiría en estrella Reagan parecía estar muy contenta pero después de la cena y de abrir los regalos se le acabó de nuevo el buen humor ni noticias de Howard Chris lo llamó a Roma pero un empleado del hotel informó que hacía ya varios días que no iba por allí se había embarcado en un yate Chris lo disculpó ante Reagan la niña sintió con la cabeza resignada y le hizo un gesto negativo ante la sugerencia de ir a tomar un helado a Hot Chop sin decir palabra bajó al cuarto de los juguetes donde permaneció hasta la hora de irse a dormir a la mañana siguiente cuando Chris abrió los ojos se le encontró en su cama medio dormida que diablo que estás haciendo aquí se rió Chris mi cama se movía tontuela Chris la besó y la arropó duérmete todavía es muy temprano lo que parecía ser la mañana fue el comienzo de una noche sin fin agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura te esperamos en la próxima emisión serán más encantos como Diabólicas Noches de Terror en iVoox y Spotify como La Hora del Espanto ¡Gracias! ¡Gracias!